buenas gente cómo están pues nadie quería mandarle saludos saludos desde aquí la carretera que por cierto es un lugar más público que puede encontrar y pues nada sólo quería aconsejarles que se porten bien y hagan las cosas bien o qué porque nunca saben que les toca futuro que les espera lo que les depara traten traten de dejar una buena imagen de ustedes para que sus familiares los recuerden con buenas buenas memorias o qué por si bien y hagan las cosas bien y por sobre todo respeten a todos a todos sus amigos y amistades o qué y familiares porque no saben nunca saben cuándo ocuparán su amistad o su ayuda es un buen consejo sigan lo que y pues nada yo aquí seguiré caminando y pasando un poco conociendo nuevos lugares así que nos vemos que chau